La chiquita, mire, y el que me cae, ya hay dos, ya, nunca, 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 ya la chiquita, mire, y el que me cae, ya y quisale y quisale y quisale Manecita, tu orgullero, Pusca la piscina de agua, Y ella, y precija, Y ella, en septiembre, Y ella, en septiembre, Y ella, en septiembre, Hace las gracias, Que buscan todas las melancas, Manecita, uy bien, Y ella, en septiembre, Ya que maras más allá, Para tus ascurezas, Una piscina de agua, Y ella, en septiembre, Quise llevar ¡Gracias!